... Muy buena noche, gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada. Hoy, miércoles 1 de febrero, estrenamos MERS con las habas y las alaillas que vuelven al Sacromonte tres años después. La popular romería de San Cecilio, patrón de Granada, cuya festividad se celebra hoy, tendrá lugar el próximo domingo, ya sin restricciones por la pandemia. Enseguida, les contamos más de esta romería. Y vive el mes del amor en el Zaidín con esa iniciativa con la que colabora el Ayuntamiento de Granada. Se pretende potenciar la actividad comercial en el distrito del 1 al 28 de febrero, coincidiendo con la proximidad de la celebración de San Valentín. Y la santa sede ha hecho público hoy a mediodía, en la festividad del patrón, la aceptación de la renuncia de Monseñor Martínez Fernández. Desde hoy, José María Gil Tamayo es el titular de la diócesis, ya que desde el pasado octubre tenía el título de sucesión cuando tomó posesión de su oficio como arzobispo coadjutor. Esto es TG7 Noticias. ¡Comenzamos! Hoy es San Cecilio, así que felicidades a Cecilios y Cecilias y este fin de semana se celebra su romería. Es la más antigua probablemente del mundo. El año que viene cumple 425 años. Los que quieren probar, los que quieran probar, Salahillas, Bacalao y Abas, el próximo domingo tienen una cita en el Sacromonte. Vuelven las celebraciones de San Cecilio. Ana Muñoz, concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Granada, junto a la concejal de Cultura María de Leiva, han avanzado los actos que se celebrarán este fin de semana con motivo de la fiesta del patrón de la ciudad. Un día importante para la ciudad, un día muy tradicional donde las familias, los amigos, las pandillas, desde que yo tengo uso de razón, hemos subido allí a la abadía, a la esplanada y hemos disfrutado de un día de campo. Será el 5 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, con la comitiva presidida por las comisarias sacromontanas, que este año serán la propia Ana Muñoz y la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, y toda la corporación municipal, con la misa y el voto a San Cecilio, como ocurre desde hace 424 años. Todas las instituciones civiles y militares de la ciudad, pues vamos a cumplir con ese ceremonial y ese voto a San Cecilio, con la misa a las 11 de la mañana y luego después pues esa visita ya que es obligada y que también está dentro de esa tradición a las catacumbas. La parte festiva contará por fin, de nuevo, después de las restricciones del COVID, con música, baile y las delicias gastronómicas típicas de la época, como son las habas, las alaillas y el bacalao, con el Grupo Municipal de Bailes Regionales, la Asociación de Vecinos Lancha del Genil, entre otras muchas que participarán. Para esta celebración, el ayuntamiento, para dar este agape, este aperitivo que se da, hemos, de forma gratuita, hemos comprado, vamos a repartir 4.500 tortas saladillas, 180 kilos de bacalao desmenuzado troceado, 1.000 kilos de habas verdes frescas de la vega de Granada y con después de las saladillas y el bacalao, que menos que una botellica de agua, para pasar el rato, tenemos 5.000 botellas de agua de natura por gentileza de cerveza alhambra. Una jornada en la que también la ciudadanía podrá disfrutar de las catacumbas o los libros plumbeos, un acto que podrán ver en TG7 en un programa especial el próximo domingo a partir de las 11 de la noche. Además, Granada volverá a distinguir con sus máximos honores a personas, empresas e instituciones, será el próximo lunes y lo podrán ver aquí en TG7 a partir de las 8 menos 20 de la tarde. África Caño, sanitaria y con un importante currículum, será medalla de oro al mérito de la ciudad, igual que el productor y director teatral Chema Ojeda, María José Sánchez Pérez, doctora e investigadora, Puri Legaza, empresaria pionera en el Zaidín y al dibujante y profesor de bellas artes Sergio García. El título de hija predilecta de Granada a la cantadora Marina Heredia y la concesión del título de hija adoptivo a Pepe Macanás. Además, se concede la Granada de Plata a la asociación Alman Hayar en familia. Esta asociación impulsada por el sacerdote Juan Carlos Carrión es una entidad imprescindible en el distrito norte de Granada. Es un auténtico foco de actividad social y educativa en este distrito, en el distrito norte de la capital. Por ahí pasan cientos de niños, de niñas, de familias en general que hacen que el barrio tenga futuro. Y seguimos con este recorrido por la ciudad. Hemos avanzado en el Sacromonte, hemos llegado al distrito norte con Alfa y ahora nos vamos hasta el centro. Ya se ha puesto en marcha el plan que luchará contra las pintadas vandálicas en la ciudad. La limpieza es una de las preocupaciones que tienen los granadinos, también el consistorio. Por ello, se ha puesto en marcha el plan de respeto, ornato y embellecimiento urbano de la ciudad para la eliminación especialmente de las pinturas vandálicas. Hemos puesto en marcha un plan que va a eliminar pintadas vandálicas, porque no tiene otro nombre, vandalismo, en prácticamente unos 200 edificios municipales. De la misma manera vamos a reforzar con policía local la vigilancia para que esos vándalos no queden impunes si afean nuestro edificio o las calles de Granada. El alcalde ha visitado los trabajos de limpieza y adecentamiento del Parque Sor Cristina Cruz de Arteaga en el entorno del distrito centro, en el que se está realizando una acción dentro de un plan de empleo coordinado por Gobierno Central, Junta y Ayuntamiento de Granada. Hay un plan especial de empleo que se está coordinando tanto con el Gobierno de España como con la Junta, que nos permite tener ahora un plan específicamente desarrollado para gente joven. En este plan, el área de mantenimiento ha acogido un apartado importante para que en este plan de respeto y de coro de la propia ciudad tenga, bueno, desde la eliminación de chicles que se coordina, por ejemplo, con Inagra, hasta actuaciones como la que hoy estamos viendo en este caso de la eliminación de pintadas vandálicas. Cuenca que ha podido hablar también con un grupo de vecinas del distrito preocupadas por el estado del parque, ha señalado las distintas líneas de limpieza de las pintadas en la ciudad, en especial en los edificios públicos, así como el diálogo con particulares y viviendas. Hemos puesto en marcha una medida muy concreta de bonificación para que los particulares, sobre las fachadas particulares que han hecho vandalismo, no podemos actuar por una cuestión de ley, de titularidad, pero sí hemos puesto en marcha una medida para que aquellos particulares que decidan limpiar, en este caso eliminar las pintadas vandálicas, se vean bonificados hasta prácticamente el 90% sobre cualquier coste de colocación de un andamio que tuvieran que poner o la reserva de un espacio, en este caso en ocupación de vía pública. Y de centro nos vamos a Zaidín. En el distrito Zaidín se va a desarrollar la campaña Vive el mes del amor en el Zaidín, que durante este mes de febrero contará los viernes, con descuentos de hasta el 50%, un concurso fotográfico con tres modalidades de besos y 200 euros para las propuestas ganadoras que se tendrán que gastar en los comercios del barrio. La Asociación de Comercientes y Autónomos de el Zaidín, Vergeles y Campus de la Salud y la Federación de Comercio de Granada y Provincia organizan con la colaboración del Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía el concurso Vive el mes del amor en el Zaidín, con el que se pretende potenciar la actividad comercial en el distrito del 1 al 28 de febrero, coincidiendo con la proximidad de la celebración de San Valentín. El comercio precisamente en este mes, en el mes de febrero, necesita un empujón adicional, necesita que los vecinos y las vecinas de Granada, como siempre decimos, antes de consumir, antes de comprar, se paren un minuto antes y piensen si lo que necesitan, si lo que quieren comprar lo pueden comprar en el comercio local, de proximidad, o si prefieren grandes superficies impersonales, si prefieren hacerlo a través de la venta online o en el pequeño comercio de proximidad, que es sostenible, al que pueden ir andando, que crea empleo también entre los vecinos y vecinas de su barrio, que tiene una atención personalizada. Hay publicidad de la actividad en cinco paradas de metro y en los comercios del distrito se han montado fotocalls para que los consumidores hagan su foto y participen a través del código QR que aparece en pantalla. Hay tres categorías de concurso, se van a repartir 600 euros para consumir en los comercios asociados del barrio, 200 euros por categoría. La categoría sería beso más tierno, beso en familia y beso en grupo. Una vez que la foto que más likes tenga en la página de Facebook de nuestra asociación, será la ganadora de 200 euros en cada una de las categorías para gastar en los comercios asociados del barrio. Los cuatro viernes de ese mes lo hemos denominado Friki Friday, Viernes Loco, los cuales vamos a tener descuentos en nuestras tiendas de hasta el 50%. Eduardo Castillo, concejal de comercio, ha reiterado el compromiso municipal con el comercio con medidas como el incremento del presupuesto de 20.000 a 120.000 euros, la elaboración del plan estratégico del comercio o la constitución del Consejo Municipal del Comercio. Pues aquí en TG7 nos vamos a apuntar a lo del beso en grupo. La semana que viene vamos para allá, vamos con más cosas. Granada se convierte por sexto año en la sede mundial de la Global Game Yankee del 3 al 5 de febrero. Va a reunir a 150 participantes para crear, junto a diseñadores y desarrolladores de 100 países, un juego cuya temática se dará a conocer momentos antes del inicio del reto. La Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Granada organiza del 3 al 5 de febrero la sexta edición de la Global Game Jam, siendo la Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía sede de un evento que contará con miles de colaboraciones online y 150 participantes presenciales. El Área de Juventud del Ayuntamiento de Granada colabora con esta actividad. Un reto anual que se celebra por todo el mundo y que consiste en crear un videojuego o un juego de mesa en 48 horas. Es un desafío para el talento, para la juventud. La Asociación Granada Jam invita a todos los profesionales, estudiantes y entusiastas de los videojuegos, de los juegos de mesa, de todo lo que se viene a llamar gaming, podríamos decir así, a unirse a esta más que emocionante aventura. El evento cuenta con la colaboración técnica del Ayuntamiento de Granada, concretamente del Área de Juventud, Granada Joven. La temática para desarrollar los videojuegos se conocerá en la propia Global Game Jam, siendo una buena oportunidad para que el alumnado de los centros colaboradores entre en contacto con desarrolladores de videojuegos y con su asociación. Son los propios participantes los que votan y premian en diferentes categorías a mejor videojuego, mejor apartado artístico, mejor apartado sonoro. Luego hay, como contamos con patrocinio de diferentes centros de formación o incluso con Granada Gaming, ellos dan también su propio premio, ellos llevan su propio jurado, eso ya no depende de los participantes, y premian también tipo premio apartado gráfico, mejor videojuego, o videojuego que consideran que puede ser más comercial y interesante que se presente en un evento tan grande como es Granada Gaming. Las inscripciones se pueden realizar en la web de Granada Jam, animándose a participar a todas las personas interesadas. Unidas podemos exigir al alcalde Cuenca que aclare el futuro de la cesión del Estadio Municipal de Los Cármenes, entendiendo que en el procedimiento debe primar las inversiones en el estadio y garantizar el proyecto del Granada Club de Fútbol. El Grupo Municipal de Unidas Podemos ha solicitado al equipo de gobierno de la ciudad información sobre el proceso de concesión del Estadio Los Cármenes, exponiendo que tras la publicación del pliego de condiciones, el Granada Club de Fútbol presentó alegaciones y no concurrió al procedimiento, quedando la licitación desierta al no haber ofertas. Le pedimos al alcalde que aclare cuál es el futuro del Estadio Municipal de Los Cármenes, que explique por qué quedó desierto el concurso, por qué a las reclamaciones que presentó el Granada Club de Fútbol no se ha dado contestación todavía, qué solución administrativa se le va a dar a la concesión y por qué anunció un acuerdo a bombo y platillo de la concesión que luego se demostró que no era tal. Desde la confluencia de izquierdas no están de acuerdo con un periodo de concesión del Estadio Municipal, superior a 15 años, proponiendo un tiempo de hasta 10 años con prórroga. Queremos que haya estabilidad para el club con una concesión que garantice unas condiciones económicas que no sean una horca para el club, pero que también equilibren con el interés público de la ciudad, que es que el estadio como equipamiento público mejore en inversiones y sobre todo que cualquier concesión se vincule a un desarrollo deportivo que garantice un club fuerte, que vuelva primera y que se vincule con la ciudad de Granada. El Edil Puente Dura ha afirmado que el procedimiento de concesión ha tenido más sombras que luces, siendo tumultuoso y sin claridad por parte del equipo de gobierno municipal. Y desde Vox se han referido a las obras que se llevan a cabo en el entorno de la Glorieta de Arabial. Se quejan de que han sido avisados con muy pocas horas de antelación. En concreto, fueron avisados por escrito el viernes de que ese lunes ya tenían que tener quitado todo el material que compone sus terrazas. Son 10 negocios que ahora, aproximadamente durante dos meses, van a ver mermados su ingreso, ya de por sí complicados con la época en la que vivimos. Se quejan además de que precisamente este año las bonificaciones por la ocupación de vía pública por las terrazas han sido eliminadas por el equipo de gobierno del PSOE. Pero además, les han prometido que van a intentar los fines de semana dejarles colocar algunas mesas. ¿Pero con qué seguridad? Porque el escrito que se les ha presentado les dicen que no tienen derecho a ninguna indemnización. Nos queremos hacer eco de sus quejas y le pedimos al equipo de gobierno del PSOE que escuche más a nuestros hosteleros. Pues continuamos con más cuestiones. El Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Granada cerró 2022 con más de 15 millones de viajes y un repunte del 39,1% que devuelve la normalidad al transporte público tras tres años de pandemia. El crecimiento ha sido progresivo a lo largo del año y prueba de ello es que en diciembre se superaron las cifras previas a la pandemia con 1,4 millones de viajes, un 3,2% más que el mismo mes del año 2019. Mujer y de Granada. Así se ha referido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la sustitución de Marifrán Carazo que optará a la Alcaldía de Granada encabezando la lista del Partido Popular al frente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Moreno ha reconocido que es doloroso tener que desprenderse en su gobierno de Marifrán Carazo aunque ha manifestado que para ella Granada está por encima de cualquier interés con lo que respeta su decisión de aspirar a la Alcaldía de la ciudad. Y el Colegio de Abogados de Granada ante la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia ha remitido un escrito a la Secretaría de Gobierno del TSJA, Ceuta y Melilla en el que muestra la preocupación de la abogacía por las repercusiones que están provocando las suspensiones de los señalamientos ya programados en la agenda judicial tales como juicios, vistas, comparecencias, declaraciones y el escrito firmado por el decano de la Corporación, Leandro Cabrera denuncia también la falta de comunicación existente en cuanto a los actos procesales afectados por el paro laboral lo que impide que se pueda informar a los colegiados con la mínima antelación necesaria de estas suspensiones. La Plataforma Ciudadana, La Gran Granada, ha presentado esta mañana su propuesta de fusión y conversión del área metropolitana. La Plataforma Ciudadana, sin ánimo de lucro, La Gran Granada asegura tras numerosos documentos, aportaciones y estudios que la fusión del área metropolitana de Granada y su conversión que implica directamente a 44 alcaldías con un total de 557 concejales conllevaría un ahorro para la ciudadanía de unos 40 millones de euros en cada legislatura ya que entre otras se eliminan estructuras duplicadas así como más de 1.400 puestos de confianza directos o indirectos, servicios, oficinas. ¿Por qué 44? ¿Y por qué no planteáis 8, 9 armillas? Porque necesitamos hacer un plan general de ordenación urbana único para todo Granada y su área metropolitana donde podamos diseñar todos aquellos espacios para un futuro crecimiento y hablamos de todo, ¿eh? Desde la vivienda, ¿por qué está tan cara? Pues tendremos que desplazarnos a aquellos sitios donde hay espacio para llevarla. El medio ambiente, el transporte, la universidad, los polígonos industriales pero bueno, Málaga, bueno, si hablamos de términos municipales, otro dato es que Granada tiene un problema tiene 50 kilómetros cuadrados de término municipal útil Málaga tiene siete veces más Para más información sobre esta plataforma ciudadana abierta a la participación de la sociedad, aportaciones e inquietudes informan se ha puesto a disposición una dirección lagrangranada.org Tenemos que competir con otras ciudades por grandes proyectos En el informe podrán ver como cada malagueño, cada año tiene un 62% más su ayuntamiento para poder abordar los servicios, todos los servicios y Granada no lo tienen, lo podrán ver en el informe Esta propuesta íntegra de fusión desde la plataforma La Gran Granada la están dando a conocer a diferentes organismos, instituciones y partidos políticos Y la Santa Sede ha hecho público este mediodía la aceptación de la renuncia de Monseñor Martínez Fernández a la sede de la diócesis de San Cecilio tras cumplir el pasado día 20 de diciembre los 75 años de edad como está marcado en el Código de Derecho Canónico Monseñor Martínez Fernández continuará residiendo en Granada y se despedirá oficialmente de la archidiócesis el próximo 25 de febrero En la actualidad convalece de una nueva operación que se le practicó el pasado día 23 de enero Desde hoy, por tanto, es el titular de la diócesis Monseñor José María Gil Tamayo que ya tenía el título de sucesión desde el 1 de octubre cuando tomó posesión de su oficio como arzobispo coadjutor en la catedral La Escuela de Arte José Valdelomar celebra estos días la octava semana del diseño La cita tendrá lugar del 30 de enero comenzó en estos días al 3 de febrero en distintos espacios como el Centro García Lorca La Escuela de Arte José Valdelomar de Granada celebra desde el pasado lunes y esta vez de viernes la octava edición de la Semana del Diseño en la que se llevan a cabo diversas charlas así como talleres con profesionales y especialistas de las artes plásticas y del diseño de moda diseño gráfico y diseño de interiores entre otras disciplinas de cercanos al proyecto que tiene esta escuela al trabajo que desarrollan sus alumnos y a la excelentísima calidad del programa que están haciendo en esta semana del diseño Agradecer la participación del profesorado y del alumnado que se ha volcado con las actividades que se están desarrollando y agradecer a la Delegación de Educación pues el apoyo permanente en las actividades que desarrolla la Escuela de Arte José Valdelomar y por supuesto a la Fundación Robles Pozo sin cuya financiación pues sería casi imposible realizar estas actividades Estas jornadas tienen como objetivo destacar la importancia que el diseño desempeña en el desarrollo social así como promover la creación de una cultura del diseño que valore su papel en la sociedad y proyectar hacia la ciudad de Granada del trabajo que se realiza diariamente para formar a los futuros profesionales Son más de 107 docentes que tenemos los más de 700 alumnos que van a participar en esta octava edición del diseño y la verdad que es importantísimo ver cómo vamos a ser capaces de que se celebren 28 talleres con 12 charlas dirigidas específicamente a ese encuentro profesional entre lo que es profesionales del diseño y el alumnado La Escuela de Arte José Valdelomar de Granada imparte una amplia oferta de enseñanzas de artes plásticas y diseño como ciclos formativos de grado superior de animación, cómic, arte textil, grabado y técnicas de estampación así como otras muchas Se imparten además bachillerato de artes plásticas diseño e imagen y enseñanzas artísticas superiores de diseño gráfico y diseño de moda El Teatro Alhambra presenta el montaje de Danza Variaciones idea original y coreografía de Rachid Orondam artista francés que lleva los últimos años trabajando en el proyecto que trae hasta Granada el espectáculo que ha sido producido en colaboración con el Institut França y ha recorrido los mejores teatros del país galo estará en cartel los días 3 y 4 de febrero a las 9 de la noche en el Teatro Alhambra en la calle Molinos la producción Variaciones se compone de dos solos realizados con dos de sus mejores y más fieles intérpretes Annie Hanouer bailarina de una rara musicalidad y Rubén Sánchez bailarín de claqué capaz de subdividir y secuenciar el tiempo con un gran rigor según el propio creador y con gran rigor nos vamos al tiempo pues vamos a la previsión del tiempo para mañana mañana jueves ya menos 3 de mínima 14 de máxima pues muchísimo más calorcito ya casi primavera cielos poco nubosos salvo alguna nubosidad baja matinal en el noroeste y por la tarde en el sur de la provincia temperaturas con pocos cambios con heladas en el interior en general débiles en la capital la máxima será de 14 grados mientras que la mínima se desplomará a los menos 3 vientos de componente este en el litoral y noreste y variables flojos en el resto pues nosotros nos vamos ya hasta aquí TG7 Noticias recuerden que la información vuelve mañana a partir de las 2 y media nuestro avance informativo a las 10 ya el deporte con Pedro Lara y a las 11 Granada con Frade con ese hombre bueno que es Jorge Martínez nos vamos con Viva Suecia que estarán el sábado en la copera traten de terminar el día de la mejor forma posible buenas noches de mañana adiós Tendrá sentido repartirnos lo vivido y conservar las ganas que por esta vez la historia cargue contra la memoria y además que por esta vez